Muere el mexicano Antonio, la Tota, Carvajal, primer futbolista en jugar 5 Mundiales. Bienvenido a nuestro canal de noticias. No te pierdas ni un solo detalle y suscríbete ahora para estar siempre informado. Antonio, la Tota, Carvajal, quien se convirtió en el primer futbolista de toda la historia en jugar 5 Copas Mundiales, falleció este martes 9 de mayo a sus 93 años. El legendario guardameta mexicano estuvo internado en un hospital de León, Guanajuato, días antes de su deceso. El mundo del fútbol nacional e internacional se despidió de la leyenda mexicana Antonio Tota Carvajal, portero que disputó 5 Mundiales. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó el deceso. Carvajal pasó la última semana de su vida en un hospital de León, donde residía, internado por problemas de presión arterial. En un comunicado, la Federación lamentó el deceso y dijo que se unían a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Todos los equipos de la Primera División mandaron mensajes de condolencias a través de sus redes sociales. Don Antonio, las leyendas nunca mueren. Seguiremos siempre de su mano. Es un honor ser su equipo, escribió el León, club en el que Carvajal se coronó campeón dos veces en la Liga Mexicana. Gracias por ver las noticias. Si desea mantenerse actualizado con las últimas noticias, suscríbase ahora al canal para no perderse ninguna noticia importante.